Tiene negocios en el estado de Morelos. Él y su familia. Es decir, no es que el estado de Morelos sea algo extraño a ellos. Ya los detalles de los vínculos y demás le corresponde a la fiscalía. Pero sí podemos decir que es socio de varias empresas que tienen su domicilio fiscal en el estado de Morelos. Y ya la última, que la voy a mencionar, porque que cada quien tome sus conclusiones. Y tengo autorización de la Fiscal General de Justicia para mencionarla. Después de que la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México sale a decir que es un feminicidio, recibe en su celular un mensaje del Fiscal General de Justicia de Morelos. ¿Qué es un vínculo a una página pornográfica? Ernestina Godoy le contesta que es esto fiscal. Y dice, ay, disculpe. ¿Qué es esto fiscal? Ah, caray. Chequemos teléfonos. Evidentemente no lo mandé yo, compañera. Le estoy marcando para verificar que es usted. Una hora y media después, el fiscal de Morelos dice que hackearon su teléfonos. En un tuit. Agradecida Síguén. Muchísimas. Gracias. ap